¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog, vamos a hablar un poco de la selección española, vamos a hablar un poco del tema, del día del tema, candente del tema que tiene las redes sociales con los huevos así, lelelelele, y reviendo porque yo, como aficionado de la selección española, me siento insultado por el señor Pedrito. Antes de nada decir que yo no tengo nada en contra de Pedrito hasta hoy, no tenía nada en contra de él, un chaval que bueno, fue a la selección con la cuña, con el enchufe, porque por otra cosa no se puede entender. Igual fue porque fue el único jugador español que marcó 6 goles en competición europea a nivel de clubes en una misma temporada a no sé cuántos años, entonces igual va por eso, porque lo que vi siendo a nivel de rendimiento individual este año en el Chelsea, teniendo delante al peor Hazard en varios años, con mis respetos hacia Hazard que hay un jugadorazo, no fue capaz casi ni hacer una mierda allí. Evidentemente el Chelsea no hizo un gran papel a nivel de equipo, pero vamos Pedrito hermano, que vendas aquí tú, hoy, con el nivel que demostraste a lo largo del año, a quejate de que tienes pocos minutos y que de que, bueno, pues entonces como no estás cumpliendo con tus expectativas de jugar tantos minutos, pues que a lo mejor no merece la pena ir con la selección. Tienes los cojones cuadrados hermano, tú sabes cuántos jugadores matarían por tarde donde estás tú, aunque solo fuese estar en el banquillo, aunque solo fuese estar en la concentración, aunque solo fuese por ir en el puto autobús por Francia, ir al estadio y estar con esos jugadorazos que tienes contigo hermano, eh, por hacer piña, lo que tú dices, o sea que, que va, que para hacer piña, tócate los cojones hermano. Tú no aprendiste nada en tantos años de Don Pepe Reina hermano, eh, lo que hacía Pepe Reina que era, más que hacer piña, y seguramente que yo veía Lu con una amargadura de la virgen, siendo siempre el tercer portero, el tercer portero, el tercer portero, y yo veía Lu súper triste, no te jode, eh, cajones, por favor Pedrín hermano. Yo antes de nada chicos, yo no sé lo que opináis vosotros, solamente quiero que me dejéis un like si opináis más o menos como yo, si opináis que Pedrito no tendría que haber ido a la selección, si opináis de que Pedrito acaba de mear fuera de la pota, pero una meada de alitro, o sea, una meada potente, de cuando bebes mucho mucho y dices, pues te tengo que mear hermano, pues una meada así tocha, tipo elefante, en plan regadera, espersor, manguera abierta, como queráis llamarlo, bomberos aquí, oíste, ahí viene el bombero con la manguera, eh, pues así me gusta a mí. Madre que me parió, flipo tíos, es que no llevo a menos. Yo, eh, sinceramente, que haya ido este señor, vale, que haya jugado el primer partido este señor, llevamos dos partidos de los cuales jugó uno entrando de reserva, vale, la primera, el primer partido de la selección, jugamos bien, jugamos bastante bien, sí que ganamos 1-0 y sí que bueno, tuvimos ocasiones, no fue un resultado abultado, bueno, el segundo partido, como ya visteis en el otro blog, fue un partidazo impresionante, pero ahora este pavo viene a decirle el de que quiere ser titular, entiendo, en la posición de Nolito, el cual se está sacando el rabo, o sea, vale, que marca un gol, asistencias, demás, pero es que Nolito está haciendo un papelazo, hizo un temporadón con el Celta, que no hay el Chelsea, vamos a comparar el presupuesto del Celta y el del Chelsea, vamos a comparar las opciones del Celta y del Chelsea, vamos a comparar el rendimiento individual de Nolito con Pedrito, eh, de acuerdo, o sea, Nolito, no, perdón, ya me lío, Pedrito, que vengas tú aquí a protestar de que quieres jugar de titular por delante de Pedrito, cuando además, en los amistosos que sí que jugaste, no hiciste una puta mierda, hermano, no hiciste una puta mierda en los amistosos, no hiciste nada, no sé si en uno marcaste un gol, no sé si en uno marcaste un gol, si no fue contra Corea, me parece, creo, no sé, estoy hablando un poco de memoria porque los amistosos sí que hay verdad de que no lo seguís mucho, si aquí ves con la máscara que te regateabas a ti mismo haciendo bicicletes y pisándola y no veías nada, pero bueno, vamos a ver chicos, yo lo que quiero venir aquí a deciros realmente es que ya lamentable lo que dijo este tío hoy, ya lamentable, tendría que haber una cláusula de que cuando un jugador de una selección dice tal subnormalidad puedas sustituirlo, ya sabéis que para sustituir a Pedrito en este caso solamente podría ser si sufriese una lesión, Dios no lo quiera, grave, entonces bueno, yo propuse por Twitter que Ramos y pegar una levantada y a la altura de la rodilla triada o tal, no, fue un poquitín la coña, no, pero es que me parece penoso que después de hacer un mal año que Del Bosque aún así tenga buenos, digamos, el detalle de llévate a la selección, al igual pues, no sé, dale un poco de desgracias, intenta aportar si te toca jugar, no vengas aquí ahora como que es, no sé, Neymar, Messi, Cristiano Bale o algo, una estrella ultra a nivel mundial y quieras ahora aquí jugar tú en la selección que además justo ahora te ha empezando la selección a carburar, esto para lo único que sirve y es para desestabilizar y luego tiene los cojones el potato de salir a defendelo, yo soy tu tío del bosque, ya me dieron palos por llévate con la selección y para encima, haces esta gochada, pues hermano, ten en cuenta de que no vas a jugar, a no ser que seas el último tío de los que tengo convocados, que tenga los dos piernes y no tenga que jugar con alguna de esas putas y despídete de la selección porque vamos a ver gente del nivel, por ejemplo, de Saúl que te fuera, de Isco que te fuera, por cuenta de que eres tú ahí y para encima tocando los cojones, pues no lo entiendo hermano, no lo entiendo. Así que bueno chicos, yo solamente quería expresar esto con vosotros, quería ver cómo reaccionáis vosotros, dejar un like si estáis de acuerdo más o menos con lo que vengo diciendo aquí, podéis comentar también vuestras opiniones, voy a leer, voy a leer lo que ponéis, voy a leer vuestras críticas ahí abajo, voy a leer si estáis de acuerdo si no estáis de acuerdo, si creéis que Pedrito hablo bien, si creéis que Pedrito hablo mal, si creéis que hizo una puta patochada y bueno pues aparte de eso, ya sabéis, mañana nos enfrentamos a Croacia, tendréis vlog pospartido, nos vemos entonces. Un abrazo hasta mañana, chao, 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 chao y venga vamos con España, joder, hay que dejarse de joder que vamos a ganar la Eurocopa, hostia, vamos con un par de huevos ahí coño, vamos a Arbeloa, confiamos en ti coño ahí el cono cañonero y hostia ¡No! ¡Arbeloa, arbeloa, 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 arbeloa! Dámelo, somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mis manos, sí Pero en el corazón, Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón All in, all in, siente la eterna pasión Hoy juego al Sporting, me la suda si me falta Dios ¡Guaje! 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón especial y amado Esto va por ti amigo, eterno preciado